Me voy en ese tren que va con rumbo al sur y quiero que esta noche tu me des mi despedida Muy pronto volveré primeramente Dios deseame buena suerte pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo a donde voy te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté y así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver Y el día que vuelva por aquí si voy para otras tierras también te llevaré Haz que suene la lira mi hermano Haz que llore en las cuerdas sus quejas Acompaña mi llanto paisano Porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que miras Probador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta sus cuitas Que llorando te cuenta su vida Muchas hembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele el haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma Ver dejado a mi pueblo querido Soy el rey de mil caminos Siempre vivo en carreteras En mi buen camión carriquero Ya según sea mi destino En espejos y defensas Voy cambiando de letero No la sé que sean casadas Al cabo no soy celoso Ya llegó por quien lloraba El amor de las tejadas El chofer más cariñoso Que las tiene Alborotadas Tengo más sueras Que las millas transitadas En cada pueblo Voy dejando algún recuerdo Gordazos, flacas, grandos, tortazos, chaparra Soy parejo y voy haciendo lo que puedo Lo que se sabía todo Lo que lloraba es todo Lo que yo me治aba Lo queogene solo Gracias por ver el video.